Este curso está centrado en el sistema climático, el estudio del sistema climático y más específicamente el estudio del cambio climático. Cuando se habla de cambio climático, necesariamente se habla de escalas temporales del sistema climático y las escalas temporales del sistema climático son muy variadas porque el sistema climático en sí está compuesto por componentes muy variados. Quizás el elemento central del sistema climático sea la atmósfera, porque la atmósfera es el sistema que más rápido cambia. La velocidad media del flujo atmosférico es de 10 metros por segundo y eso basta para mezclar la atmósfera a escala de unas semanas, unos meses, si se tienen en cuenta ambos hemisferios. Desde ese punto de vista, la atmósfera distribuye el clima a escala planetaria, o sea que es el primer factor que modula el clima. Pero la atmósfera tiene poca memoria. La memoria esencial está en el océano. El océano se desplaza a velocidades muy inferiores y suele desplazarse por influencia de la atmósfera, quizás 100 veces más lentamente que la atmósfera. O sea que es un gigante tranquilo que a veces cobra vida y actúa en el clima, más bien como un metrónomo, un guardián del tiempo comparado con la atmósfera. Hay otros componentes que tienen escalas temporales muy superiores. Los glaciares, que existen desde hace millones de años, también está el suelo debajo de los glaciares, los ríos, toda una serie de componentes con velocidades sumamente variables. Todo esto cobra vida a lo largo del tiempo. Sabemos que tenemos escalas temporales, grandes glaciaciones que duran cientos de miles de años o decenas de miles de años. Antes de eso, la historia del planeta cubre cientos de millones de años, la deriva de los continentes. O sea que tenemos una historia sumamente rica y lo que miraremos en este curso es algo mucho más breve. Y en la segunda diapositiva, lo que vamos a poner de relieve es un gran contraste, que es el contraste entre un periodo en el que se desarrollaron nuestras civilizaciones, que es muy estable en términos climáticos. Se describe aquí a través de tres parámetros, que son tres gases de efecto invernadero muy importantes, el CO2, el metano y el protóxido de nitrógeno. Y vemos que en 10.000 años, el tiempo en que se han desarrollado nuestras civilizaciones, que es un tiempo cálido en la historia del planeta, estos gases se han modificado poco en realidad. Y al final de este periodo, hay un crecimiento muy rápido de los gases de efecto invernadero. Este diagrama sale del informe del IPCC y este aumento se asocia con el inicio de la era industrial. Estamos aquí en un sistema de evolución que es aún más reciente y lo que muestran los recuadros grises es que el aumento de los gases de efecto invernadero es posterior a la Segunda Guerra Mundial. En esta diapositiva, vemos que ello se explica a través de los inventarios de combustión de carbón, gas natural, petróleo que vienen de la Agencia Internacional de Energía. Cuando todo esto aumenta y se acelera es después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que hay un sistema que empezó a cambiar rápidamente desde esa época. Si nos atenemos a este nivel de emisiones, al nivel de emisiones del CO2 derivado de la actividad humana, todo lo que se deriva de la combustión de productos fósiles, pues bien, a principios del periodo en cuestión, o sea, en los años 50, estábamos a 1.000 o 2.000 millones de toneladas por año y pasamos a 6.000 o 7.000 millones de toneladas por año. Primero de los dos diagramas que pongo aquí juntos, que he utilizado mucho en mis cursos y que nos lleva justamente a la conferencia de Río en el 92, que fue la primera conferencia en la que se intentó crear una convención marco de Naciones Unidas para el cambio climático para reducir las emisiones. No lo hemos logrado y desde ese entonces las emisiones han seguido creciendo y así andan ahora a 10.000 millones de toneladas de carbono por año. O sea, en un clima que ha evolucionado en escalas temporales muy, muy largas, nosotros hemos creado un espacio de variación sumamente rápido comparado con el tiempo que era relativamente estable, que es el tiempo de nuestra civilización y nuestros últimos 10.000 años, más o menos, relativamente cálidos en los que hemos vivido. El tiempo rápido de estos cambios se articula también con una geografía del cambio. Hay un sistema muy particular porque es tributario de lo que sucede en el ámbito atmosférico. Y una de las características de la atmósfera es que hay una circulación parcialmente organizada y parcialmente impredecible. La organización la vemos en este mapa, que es una imagen de radar instantánea de la atmósfera que nos muestra, o viene de un programa de la NASA para medir las precipitaciones del espacio. Ven los ecos blancos que constituyen, por los momentos en los que la atmósfera sube, por ejemplo, cerca del Ecuador, tenemos aquí la zona de convergencia intertropical, grandes cumululimbos que marcan el cinturón ecuatorial. En nuestras latitudes vemos grandes torbellinos, que son torbellinos en torno a depresiones anticiclones. Y están todos organizados a escala de miles de kilómetros. O sea que la atmósfera no funciona de forma totalmente caótica. Hay algunas cosas que sí se pueden prever. Pero también sabemos que las predicciones meteorológicas se limitan en el tiempo, a pocos días. Y la capacidad de hacer predicciones detalladas será limitada a la hora de analizar las dimensiones regionales del cambio. Tenemos, de alguna manera, la misma situación en el océano. El océano está organizado a muy gran escala por la forma de las cuencas oceánicas. Aquí, por ejemplo, tiene la corriente del Golfo que se apoya en la costa oeste del Océano Atlántico, es decir, la costa este de Estados Unidos, o sea, el borde oeste del océano, pero este de Estados Unidos. Y lleva del Golfo de México hasta el Ártigo aguas cálidas y saladas que se hunden y que ponen en marcha circulaciones oceánicas preciosas, muy valiosas. Sabemos que si cambia el clima, si hay más agua dulce en las altas latitudes del Océano Atlántico, entonces la corriente del Golfo quizás se desplace hacia el sur. Podemos predecir una cantidad de cosas sobre la evolución posible de la circulación oceánica. Pero simultáneamente vemos que la circulación oceánica se acompaña de una serie de torbellinos considerables. Los torbellinos son torbellinos que son el equivalente oceánico de nuestras depresiones y anticiclones. No sabíamos que existían hace unas décadas. Eso es gracias a la observación espacial que nos la muestran. Son simulaciones digitales que nos permiten visualizarlas de forma quizás más ilustrada, con más imágenes. Sea como sea, sabemos que el gran reto de este curso y el gran reto al que nos topamos como sociedades es justamente lograr descifrar cuál será el futuro en un mundo que estamos sacudiendo de una manera muy rápida con respecto a todas estas evoluciones naturales y en el cual hay muchos elementos previsibles, pero muchos otros no lo son, con lo cual tendremos que tratarlos como riesgos climáticos y estos riesgos climáticos forman ahora parte importante del paisaje político con el cual tenemos que enfrentar el futuro. Gracias.